¡Soy el escueleto! ¡Oe! ¡Soy el escueleto! ¡Oe! ¡Soy el escueleto! ¡Oe! Eduardo los Cortos los estrenó en el cine actualidades, pero era tan grande la afluencia de gente, porque eran cines que estaban las 24 horas casi del día funcionando. De ahí vino la fama de Eduardo para efectivamente darle a dirigir una película larga. Casanova entonces me llamó para pedirme si tenía algún guión de humor. Como yo tenía cientos de humor, le preparé la hija del penal, le gustó. Entonces le pedí que hiciera los diálogos Miura y el protagonista Antonio Vico. Hicimos la hija del penal, que fue la bomba, donde me dijeron que yo era la nueva ola de aquella época. ¿Sabes que te van a traer un hermanito de París? Sí, señorita. Ya he visto que ha venido mucha gente a esperarle a la estación. Doctor, qué ganas tengo de que nazca mi otro hijo para saber de dónde es y qué edad tiene. Vamos, vamos, no se preocupe. Ya, pero ¿y si el niño fuese de Noruega? Absurdo. ¿Cómo van a tener ustedes un niño de Noruega si ustedes son de aquí y el niño va a nacer aquí? Sí, pero usted comprenderá que en algún sitio tienen que nacer los niños noruegos. Caramba, pues en eso tiene usted razón. Austregisilito, hijo, has tenido una hermanita. Una hermanita como una rosa. ¿Qué te parece? Me parece un poco cursi. Pues te parezca lo que te parezca, tienes que prometer que la vas a querer mucho. ¿Me lo prometes? Bueno, si no hay más remedio, pero me tienes que comprar un hacho. Bueno, el argumento era de verdad gracioso y además los diálogos de Miguel Miura eran extraordinarios. Era un penal que estaba en un castillo. En ese castillo había 32 empleados para un solo preso. El ministro quería jubilar a los empleados y sacar a subasta el penal. En cuanto se muriera, el preso que había, que era un tenor de zarzuela. La hija del penal, de la que no queda ninguna copia por haber desaparecido el negativo en el incendio de Madrid Film, continúa narrando la muerte del único preso y la milagrosa entrada de un nuevo recluso. Y entonces los empleados del penal, el director y todo, pensaban que iban a hacer con este preso para que no se les pudiera con el otro. Y empiezan a ponerle una celda extraordinaria con muebles, con radio, con todo lo necesario, le hacen cachupinadas de toda clase y al final este se cansa y dice que va a pedir el traslado a otra prisión. Y entonces la hija del director, que le ha gustado, hace todo lo posible por casarse. Se casan los dos en la puerta de la iglesia, le manda un telegrama al director general de penales diciéndole que es inocente que le pongan en libertad. La hija del penal, afortunadamente, no solo fue un éxito de crítica extraordinario, sino que además cuando estábamos haciéndolo en el estudio, los maquinistas y electricistas empezaban a reírse y teníamos que parar para que se rieron un poco. Y luego resultó que la película salió muy bien. Todos lo hicieron muy bien y fue muy bien. Los diálogos eran de Miura, que claro, era una gran cosa porque valía muchísimo y la película fue una innovación en un género que tuvo éxito. El éxito de la película es extraordinario. La crítica, unánime. La vanguardia, el diario de Valencia, el ya, el heraldo de Madrid, el liberal y el ABC afirman su vanguardismo e innovación. Un nuevo y original camino para el cine español. Algunos comparan y hacen heredero el arte de maroto con los clásicos, Quevedo, Barbadillo o Villarroel. Eduardo ha alcanzado fama y éxito. El periodo republicano, del 32 al 35, fue también enormemente fructífero para el cine español. Se rodaron más de 100 películas, entre las que destacan las del republicano productor Urgoiti, que luego fundaría Unión Radio, la actual ser. Desde su productora, la más importante de los años republicanos, Filmófono. La hija del penal ha sido un rotundo éxito. Y Cifesa, de Vicente Casanova, ofrece a Eduardo un contrato para dirigir dos películas anuales. Maroto se convierte, en ese fatídico año de 1936, en el primer director español al estilo americano. Sin embargo, la frenética actividad se deja sentir, depresión o quizá intuición de los malos tiempos que se avecinan. Los amigos, para reconfortarle, le organizan un homenaje. Mientras ultima la preparación de Luz de Luna, se incorpora como coordinador del Genio Alegre de Fernando Delgado. Y sucede lo más importante de su vida. Una preciosa joven, de tez muy blanca, ojos intensamente verdes y pelo azabache. Y conocí a Eduardo. Me le presentó, comimos con él y comimos con el ingeniero de sonido. Y entonces, pues a mí me gustó todavía muchísimo más que me había gustado la fotografía. Y cuando me fui a marchar, me dijo, te llevo en el coche. Cuando llegué de casa, le dije a mi madre, mamá, me voy a casar. Porque encontré que había sido verdaderamente existente flechato. Porque yo dije, para mí se ha acabado todo. No pensé en el novio, pensé de Javi. El equipo de rodaje, con Rosita Díaz Jimeno y Anita Sevilla, estrellas de la época, inicia la filmación en Córdoba. Allí se les une Angelines Matilla. El día 13, en pleno rodaje, se conoce el asesinato de Calvo Sotelo. La incertidumbre se apodera del equipo. Se suspende el rodaje. Finalmente, el 18 de julio, la radio da la noticia de la sublevación contra la República. El equipo se deshizo. En él, había republicanos, socialistas, cenetistas, monárquicos y falangistas. Cada uno se incorporó a su grupo. De muchos, Eduardo nunca volvió a saber nada. Imaginaros lo que es llegar a Córdoba y que la noche aquella o el día siguiente, que yo casi no había visto a Eduardo, estalla la guerra. El golpe militar ha dividido al país. La guerra hace imposible volver a Madrid. Él, que odia profundamente la violencia desde su experiencia marroquí, se ve perseguido por ambos bandos. Los nacionales, por haber participado en Fermín Galán, y los milicianos, registran y allanan su casa. Enferma de tifus. Convalesciente y sin dinero, viaja a Sevilla, donde comienza a trabajar para la filial andaluza de Cifesa. Allí, se reencuentra con la chica de los ojos verdes. Y se casan, solos, separados de sus padres por la guerra. Angelines tiene entonces 19 años. Fui a un altar lateral. Me quitaron una vela, porque no había pagado más que una vela. Y eso sí, fue precioso, porque mi primo, que era un violinista, como no podéis hacer idea de bueno, entonces toda mi boda estuvo tocando el violín. Y eso fue lo único que fue un lujo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues la guerra la vivía haciendo documentales para Cifesa y lo pasó bastante fastidiado, porque claro, alejaba de la profesión. Y no pudiendo hacer más que eso, luego me mandaron a Portugal porque no había laboratorios aquí y estuve en Portugal haciendo todos los noticiarios. Poco después, Eduardo renuncia a este trabajo y se traslada a San Sebastián, donde coincide con Jardiel Poncela, Armiñán y el maestro Guerrero, con el que trabaja en los números musicales de una de Pandereta. Cuando se fueron todos a México, Eduardo, si no hubiera estado casado, se hubiera ido a México. Muchos intelectuales siguen el camino del exilio, como Buñuel. Argentina, y sobre todo México, suponen en muchos casos una tierra de acogida y de éxito. Eduardo, quizás, años después, pensaría con nostalgia si no hubiera sido mejor buscar nuevos horizontes lejos de su país. Tan querido, pero tan dramático. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales, sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Entré en Madrid al día siguiente y pasé el primer berrinche de mi vida porque vi cómo estaba Madrid y cómo estaban mis padres, que había dejado personas estupendas y me encontré los esqueletos. La guerra había terminado. Pero no había llegado la paz. Había llegado la victoria, la represión y la venganza. La vida iba a resultar en muchos aspectos incluso peor. La guerra ha terminado.